El Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez reveló que el próximo 21 y 22 de septiembre se llevará a cabo la segunda edición de la Feria del Queso de Bola en el tradicional y renovado Parque de las Palapas de Cancún, evento que promete diversión para toda la familia y una explosión de sabores, ya que se contará con una amplia variedad de platillos y productos elaborados con queso de bola. Así que los artesanos y emprendedores locales mostrarán su talento y ofrecerán artículos temáticos para todos los gustos, incluso se tendrá un programa cultural de color y tradición. Este evento ha llegado a diferentes lugares de la península de Yucatán, tales como Mérida y San Francisco de Campeche, en donde participan proveedores y vendedores que ofrecen diferentes tipos de recetas y presentaciones de platillos. El Queso de Bola será el 20 y 21 de septiembre, bueno, el 20 y 21 de septiembre será la Feria de Bola, el Queso de Bola aquí en las Palapas, a partir de las 5 de la tarde, un gran programa. Cabe señalar que el año pasado la primera edición se realizó el 1 y 2 de abril durante dos días, las familias cancunenses degustaron de una serie de platillos con este famoso ingrediente. Además, como inauguración se tuvo el concurso gastronómico Esperanza Duarte Q, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún, así como una expoventa de emprendedores Vicente Mena Don Polito. Como un reconocimiento al creador de las Marquesitas y su aportación a la gastronomía de la península de Yucatán, tras el éxito del 2023, se espera una gran participación de expositores y de la población en general. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.